Por si ustedes no lo saben Yo, abriendo mentes, aclarando vistas Papá Humbertico entra, no te resistas A la mierda la revista y la cabrona agencia A la mierda el festival, yo Independencia, manteniendo la esencia Del hip hop real M aquí en la calle sin dejarme manipular Me quieren controlar, mediante instituciones Pretenden confundirme todos esos maricones Este artista se opone a esa basura A trabajarle en una empresa a un jefe No voy a pelearle, no voy a cambiarle A mis canciones el tono, a la televisión La madre le menciono, no me traiciono Ni a los que me han apoyado Ni hip hop, ni reggaeton, ni rap salseado Cero mensaje aguado Esto es hipoprotesta Muchaquitas no se acerquen Papá Humbertico apuesta Presta atención rapero a lo que estoy bajando No digas que eres real Pues el estado te está pagando Y viajando, gozando Viviendo bien Te conozco, ti te haré engañar Pretendes a quien Mi meta no es la fama, men El dinero tampoco Aunque el estúpido de mi vecino Me tilde de loco Con pocos recursos Voy pa'lante a toda costa Y si alguien me entiende Es cerrando y acosta 1, 2, 3, vamos Adelante vamos Reales MCs resistiendo No me hermos No, 4, 5, 6 En la esquina improvisando Con una rata y un palo Pero trabajando 1, 2, 3, vamos Adelante vamos Reales MCs resistiendo No me hermos No, 4, 5, 6 En la esquina improvisando Con una rata y un palo Pero trabajando A todo aquel Que le molesta como soy Me cago en él En su forma En sus criterios En el color de su piel ¿En quién creer? Te has preguntado ¿En quién creer? Puedes puntarlos Con los dedos De las manos Y manco a este ser Al parecer El parecer es un placer Pero para en ti ser Hay que nacer Hay que leer Y hay que saber Que hay muchos Que sueñan con la gloria Hablando de Mandela Sin conocer ni su historia Toque la aldaba De las calles Conozca el color opaco Donde el estrés Dejó de ser estrés Y pasó a ser escuajo Escritor autodidacta Que redacta Abstracta Y exactamente Lo que se despreció En su contrato Hagamos algo de inmediato Que la buena música Está más perdida Que el miro da mato Vea usted Como de la humedad Se saca el polvo Si quiere ver las piedras Fúmese la niebla No sea tonto Por lo pronto Me siento en óptimas condiciones Escritores no se acomoden Por ahí vienen más canciones Más canciones Más canciones Más canciones Más canciones Y canciones No la flojera Que en la TV ponen Estas son tallas No de tu talla Y tallas que rompen talla Mejor te calla Este tipo no falla Este gris Se les priche No salen a fiche Está pa' miche Pero tiene un guinche Que desmaya Un falla 1, 2, 3 Vamos Alante vamos Real es MC Resistiendo No me hermos 4, 5, 6 En la esquina Improvisando Con un atras Ayuntado Pero trabajando 1, 2, 3 Vamos Alante vamos Real es MC Resistiendo No me hermos 4, 5, 6 En la esquina Improvisando Con un atras Y un palo Pero trabajando Ando Sí Ajá Marex Nos conoce Dilo Papá un besito Ajá El aldeano Todo el tiempo Hip hop Es así Respeto Para los reales MC Rap 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 Pertenecemos Pertenecemos A las calles De ahí Donde venimos Donde moriremos Ajá Y fuimos Aquí en Real 70 Ajá La 26 Musa Sí Ajá Ya Ya Ah Papá Golá Golá